Más información www.mesmerism.info Jack y me llenó la cabeza de la madre O la mano, no olviden, no olviden ¿Quién sigue con tu mente? No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué No sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué No sé qué, no sé qué, no sé qué ¿Qué te dejan, no? ¿Me dio como para celebrarte? Ya estamos separados, hace dos meses ¿Llevaros los dos meses? Va, un mes y medio, sucede De que nació la lenda tres semanas, y las tres semanas de la noche Que nació la lenda, no sé qué Nadie, nadie, había ni eso ¿Vos lo sabés? Sí Yo, yo me había separado Ah, ¿no? Un día viene el hijo Lo único que me había dicho es que estaban mal las cosas Pero no me he dicho que estaban mal las cosas Che, digo, tú vas a tomar el trabajo Ok, mañana lo voy con esta ronda ¿Estás todo el día con la misma ropa? ¡Aleú! Hola Hable más fuerte que tengo una toalla Ya estamos, ¿o? ¿Donde quieras mandarle? Así que... ¿Cuántas...? ¿Cuántas...? Más de... Más de una que nos infecteo A otra vez, ¿sabes? Vale, no, el lente dice que nos va a expectear ¿Qué hice a mi lema? Me dejaste, ¿no? Yo pensé que como... Vi que subiste fotos con la gordita, subía fotos Y yo... yo te voy a enseñar lo que es bueno no le salió ahora no esta pantalla no está fea dice que nos va a expectear tiene que contestar mensajes yo por qué se me calman el pibe bajaba ahí ahora vas a ver qué pasó ay gordo sos un pedazo de banana split sabías no ese fue el gordo dale dale si se me agarro gracias hijo de toma si tenía que morir conmigo gordo bien te ves igual el chas es un pedazo me cago agarro hay me vi las incinciones gorda que voy a armar no yo veo tus incinciones de pegamento me acercaba como me dijo el gordo ¿sabías quién es el gordo? no es pensada jajajaja si no es leo mujer nada que vi jajaja si no es fijar esa cosa el gordo es matarse Ahora sí Oh, dale No Vuelvo, estoy bien, estoy bien No pasó nada Fue un moretón nomás Eso fue un hemorragio No pude volver Viene con toda la ira, dijo Me dejan agarrar el arma a mí Pará, pará, pibito, pará un poquito Dije que esperés Dije que me caigo Me cortó menos 10 el gordito Me le hice el malo en el aire No pudo ser Es que me olvidaste Pero, a ver ¿Puedo dejar de rebotar un poquito, muchachos? Mirá que es ubicado No, qué gordo peñado Qué bien que me la di ¡Comela! ¿La viste, nete? No, nete Te la perdiste Igual, no sé ¿A vos te queda el replay guardado Si sos espectador? Guardalo, boludo Guardalo Y después Te fijé esa partecita, muchachos Como mío el gordo ¿Puedo dejar de pegarme? No Está prohibido hacer eso No, mirá ¿Qué gordo? ¿Qué gordo? Hola Dios, ¿dónde paró esa bomba? ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Oh, oh, oh! Decí que es petice ¡No! Bien, gordo Acá hay complot Ay, gorda, sexy Le erré al salto, gordo Pensé que me agarraba, boludo ¿Cómo? ¿Al gordo le decía agarrar el arma y a mí no? Ahora vas a ver Ahora vas a ver lo que es bueno Para, gordo ¿No ves que le estoy pegando, gordo? Ah, qué importante Para, gordo, atrevido Encima le pinta el dash Al desubicado No, Tom, qué hiciste Sí, no, no, nos dimos cuenta Y el gordo, bach Pará vos, ¿te podés quedar quito con esa cosa? No, si no me movía No, es que casi ni habla el gordo Está pura concentración El gordito Igual un mano a mano Parece que me lo cojo Y dale con comerme Esa porquería Para gordo Bueno el gordo se va a quedar ahí Vamos a pelear para acá Dejalo ahí Me rompí el casco ¿Qué pasó? Me pegaste una piña y esquí Me metí re feo amigo Vos tenés mucha vida Hay una medida que me tienen que sacar vidas Ok, ya me sacaron una La fui por las dudas Ya podemos poner esta máquina Tira, tira bordo Ahora la vamos bordo ¿Mick Jagger? Sí, me parece ¿Mick Jagger era? Ah, me parece que sí, boludo Sí, me parece que era el Mick Jagger No han disultado esto Uy, gordo Tengo ganar con el género que creo Me fui a agarrar con el género que me ha ido Me fui a agarrar un arma muchachos Bueno, estoy bien Estoy bien, estoy bien Este gordo que zafa por la pared, boludo Ok Eso es para traición Muy fuerte Muy buena la hizo ahí el gordo Todo muy bien, muy bien, muy bien Muy bien village Vale, boredom, ¿joder? Taca 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 Oh, sí, baby Taca Yo te voy a dar bomba ¿Quieres bomba? Yo te voy a dar bomba Eh Ah, si, boludo Qué gano Si Eh O sea, me pare Me ¿Pues Pero, ¿sabés qué? Lo bueno no es que esquiva Justo para prevenir Justo si te atacan Si no te atacan no Y pasa Vos fijate, no le invoco ni un puto combo Porque no sé hacer combo Engancho dos, tres golpecitos nomás Ahora después te voy a enseñar lo que sea Pero Me salva que esquivo Si no esquivaría así sería una maleta total Uno, dos Ay no me pegó Bueno sigamos, uno, dos, no me interrumpas No me interrumpas dije Uno, dos, tres No me interrumpas te dije Uno No Me interrumpiste Ok Conozco Capaz que Te escucha ¿Qué hacen? A mi casa viene una sola ¿Entrás? No, no No entro Pero veo la Veo la que estoy Después mirate ese pedacito Que te dije No Fue mortal Lo guardé Ah listo Yo 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 me mandé una Rebolie No, no, no Fue muy fuerte No, no, no No, no No, no Pero muy lejos No, aparte de una leitada Ah cheto Mirá Ya con esto Queda En donde Estaría parando La hija del gordo Pero no es la madre No Si, ya está Listo Ya está Si Si Por ahí Por ahí, ¿no? Está bien Está bien Está bien Está bien Se entiende Se entiende la secuencia Dijo el pibe Claro 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 No, tranqui A ver Qué onda Claro Sí Cosas que Del alife Charla violenta Dijo Che, yo estaba Bajando sin arma Estaba ¿Cómo es? Hablando con la misma amiga Y Me dice ¿La entrada? Me dice ¿La entrada? Me dice ¿Cuánto es la situación? ¿La misma amiga No se entendió No Sí Me dice Se hace Lo que dice Le dio la carita No Qué atrevida No Está re Sí Sí, boludo Está re áspero El gordo También Está esquivando El gordo Pero el gordo Está esquivando Bueno Me estoy morfando Todo Dijo el pibe Ok Ya me sacaron El arma Perfecto Ya muero De nuevo Ya muero Sac 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 Esa es trampa El gordo El gordo Inicialo Sí Si Olvidate es un asunto personal eso tranquila nena no pasa nylon sí y o jana ojana significa familia y claro y ya te a mí Ok ¡Oh! ¿Qué pasó? que hijo de puta tienen mas culo que cabeza estos dos dale gordo sofla lo gordo que vuelo Ohhhhh Mucho, a ver si Ohhh ¡Pican todo, bitch! y es espectacular gordo sí y No, Gastón. Rompí toda la pared con mi cabeza. No tengo arma, ¿qué crees que era? No. Voy. Aguanta este mapa. Me viene salvando. Vengo mirándolo en mi casa, viendo... No. A dormir. ¿Cuál? Adiós. Sí. 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 Se la morfan Claro Ah, bueno Uy, la ligué Este lugar es muy acogedor Para mí Voy Bien, gordito Nos fuimos parejitos Creo que te gané por la gorra Pero llegué primero a la muerte Dale No Yo también La rebelión de extra Parte 1 Me lo jugaba para morir Para el lado Que puto Gracias Oh Hay una fucking arma Como que El ataque Se sale Y todo Oh Uh, casi Oh Tradicionero Está resubicado No Ay No lo vi Qué picantois Mirá por lo que no le toquí Bueno La educadora Le mandó Bueno Bueno, bueno Pero ahí como que me están esperando Qué rico Gord Muy excitante La concha de la lora Ay, gastón Ay, gastón Y la repunta Del obelisco Bueno, gordos Gracias Me cachetearon La concha de sus madres Sí, boludo El gordos Dijo Esta es la mía Quise sacar jugo de la naranja No No No, cari Si es mi misma piedra No te lo permitiré Oh Me tragué Me cortó el poder De Triangle 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 Come here No sé Me queda bonito Ay Cara de mí Pero acá estoy Cuál Ah, ese que te traba Es un asco, boludo El que va con toda la dira Al espacio exterior se fue Atacar como bólido No Ah, atacar como bólido ¿Y cómo era la otra parte? No, atacar como bólido No sé Sí, atacar como bólido Y no sé cuál era la otra parte No, no, no Va a entrar Nete No No, Nete Está muy ocupado Dijo Bueno, mandale, mandale Mandale Ojalá no Ojalá no salga la mía Porque nos vamos a caer todos Muchachos Mal Cogote 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 No No Qué onda conmigo No Están más sin nada Ah, ahí conmigo Bueno Y el gordo nuevo murió Y me morí Si Esperan Pelea, pelea ríos a otro lado, acá hay guantes Si, me parece que lo escuché un par de veces Para, para, eso es una trampa Llamen pelotitas No, que combazo No, no, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. veni para aca veni para aca dale dale si la tu lejita la te le agarraste la te le agarraste la te le agarraste dale gordo matalo me agarraste me agarraste si lo quiero agarraste si lo quiero agarraste ahi vamos y este desubicado que hace ah bueno hace la que quiera listo estamos arreglados hay un battle se armó un battle un battle royal se armó acá a cual de cual y parece que unos caros hechos de buenas compañeras ah mirá es un desubicado vos lo viste la loco la esquive como el orto ahi vengo estoy bien estoy bien eh guardan que lord tira las armas uy no parecen un tipo gordo gordo ni los tocamos todos uff uff bien gordo bien gordo bien gordo no uh no un chupamafaula jajajaja este vaso ¡Qué hijo de... El otro desde la otra punta Le pegó Huele ¡No! ¡Ah, menos 10! ¡Bien, gordo! ¡Bien, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Que no agarre el arma, gordo! ¡El arma, gordo! ¡Ay, nada! ¡Jóngase de acá! ¡El huevo es que más había sido! ¡No puedo creer! ¡Pira el arma, loco! ¡Guárdate abajo! ¡Tira el gancho! ¡No! ¡Gordo! ¡Qué salió, gordo! ¡Dale! ¡Ay, madre! ¡Sale, gordo! ¡Sale, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Vuelo! ¡Por qué? ¡Corre! ¡Sí! Me reenganchó Y si, si me estaban Regacachando entre los dos Poné, pará, pará ¿Qué, ya te va? Ponemos así, mirá Ahí está Pará Ahí está Ahí está, en equipo Ustedes dos contra mí Ahí está Vamos Pero vamos a poner un mapa como la gente Vamos a poner un mapa que no moleste nada Ay, ya tenés a la excusa No, pero jugamos más piola todos, boludo Ponela que se te canta el choto, gordo Poné al azar Ahí está, poné al azar Ah, yo puse al azar, boludo A ver cuál sale La tuya Y yo te toqué al azar La de hielo Yo no elegí la de hielo Yo no elegí la de hielo Yo puse al azar Yo puse el bosquecito Él puso el torneo Y salió esta Esta es la tuya Ah, porque salió al azar Bueno, esta está bastante prolija Se me portan bien, eh Se me portan bien, eh Ah, y dos Bueno, gracias Vamos Bueno, gracias qué gordo qué puto qué hijo de puta o bobite donde me pasó entre medio de la cabeza y el poder boludo no mirar mejor a mí no se gastan bueno los negros trabajan hoy como me agarro donde vas? me voy a agarrar el arma sabes? bueno me voy, no hay problema wow gordo agarro un arma dejalo agarrarlo me espera, me cagas así no me agarrar, es crudo que pasa si, tío que pasa si, tío que pasa si, tío que hijo de puta voy a ir cerca a mi que hijo de puta, voy a ir cerca a mi ay, como bajé como chico como feo niño a ver, conmigo puedo ver wow 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 si 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 no no puestísima dijo no 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 ya que estamos ya que estamos no 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 Bien abajo 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 Bien abajo